Buenos días niños y todos los padres de familia, como ustedes saben ya hemos llegado a lo que es el final del primer bloque y a continuación pues tenemos lo que es la tarea de evaluación, así que como ustedes saben se había hablado acerca de lo que es una redacción de un documento de Word y aquí lo tenemos, la evaluación va a constar de redactar un documento con el título la computadora, entonces ustedes van a abrir un nuevo documento de Word y van a escribir el tema de la computadora con el siguiente texto y el texto es el siguiente, la computadora y todos estos datos pero para detallarlo un poquito más vamos a irnos a lo que es el documento, ok, entonces en Word ustedes van a escribir este texto de la siguiente forma van a escribir la computadora y van a dar un salto de línea hacia abajo, verdad, y dice yo tengo una computadora en casa, coma, me gusta usar mi computadora, punto mi computadora, mi computadora tiene lo siguiente, dos puntos, abajo monitor, abajo mouse, abajo teclado, abajo CPU y abajo van a escribir mi nombre es, dos puntos, escriben su nombre completo, mi grado es, dos puntos, segundo primaria y hasta abajo van a escribir primer bloque entonces es muy importante que ustedes realicen lo que es este documento, este enunciado por así decirlo y ustedes lo puedan guardar en un documento de Word porque la forma de la presentación va a ser la siguiente lo van a enviar por correo electrónico en la fecha entre el 18 o 19 de marzo del 2021 lo van a entregar en el documento original, es decir en Word, no fotos y tampoco PDFs el documento, el nombre del documento que le van a poner es evaluación 1 y el nombre del estudiante el nombre completo del estudiante, en el correo electrónico, por favor, los datos necesarios e importantes para poder tener un control adecuado de todas las tareas y evaluaciones es que escriban su nombre completo, el grado y que escriban primer bloque entonces ahí lo tienen nuevamente, ¿verdad? el documento, con todo esto yo estaría juntando lo que es la diapositiva y el documento de Word para que ustedes puedan guiarse más o menos cómo poder redactar el documento así que eso sería todo por ahora espero que les vaya muy bien en esta evaluación les deseo lo mejor y cualquier duda estoy en WhatsApp para que ustedes puedan realmente consultar cualquier duda así que ya lo saben, ustedes tienen que copiar todo este texto que ya hemos visto acá una vez más, repito copian todo este texto en un nuevo documento es decir, lo redactan, ¿verdad? entonces, este sería el texto y yo lo voy a enviar para que ustedes puedan transcribirlo en lo que es Word ¿verdad? con todas las comas, con todos los puntos que hemos visto las letras iniciales mayúsculas y algo, bueno, de todo lo que hemos visto actualmente, ¿verdad? así que eso sería todo y espero que se encuentren muy bien nos vemos la próxima semana ¡Amen!